Aprender es encender el motor de tu imaginación y creatividad. Esto es En Casa y Aprende. Descubre con nosotros historias y conocimientos. ¡Comenzamos! ¿Sabías qué? Agregar una variedad de colores al plato que nos servimos diariamente como en forma de arcoiris entre legumbres, verduras y frutas nos van a proporcionar energías suficientes para realizar nuestras actividades físicas sin que nos demande cansancio? ¡Qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a formar nuestro arcoiris diario. Como te decía, el arcoiris de alimentos consiste en incluir diariamente a nuestro plato, por ejemplo, de color verde el brócoli o espinaca, de amarillo el banano, de anaranjado la zanahoria o zapallo, entre otros. Es importante conocer que una dieta equilibrada es aquella que nos aporta todos los nutrientes que necesitamos para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Te estarás preguntando cómo seleccionar una correcta alimentación. Pues bien, antes debes conocer que existen tres tipos de alimentos. Los de origen vegetal, animal y mineral. Alimentos de origen vegetal proceden de las plantas tales como verduras, frutas, cereales y legumbres. Alimentos de origen animal proceden de los animales tales como el pescado, las carnes, la leche o los huevos. Alimentos de origen mineral proceden de los minerales tales como Los niños según la pirámide alimenticia deben incluir en su dieta diaria y equilibrada lo que son carbohidratos, frutas, verduras, lácteos y frutos secos. Además, deben consumir carne, huevos y pescado de dos a tres veces por semana. Mientras que, los dulces y grasas deben ser consumidas de una a dos veces por semana y sin abusar. Una dieta diaria y equilibrada debe ser rica en alimentos de origen vegetal. Es decir, que se debe incluir cada día en nuestro menú este grupo de alimentos para asegurar el aporte de algunas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. ¿Sabías que, si te mareas en un automóvil, tren o avión, debes comer jengibre en polvo unos 30 minutos antes del viaje para sentirte bien? Ahora te propongo un reto. Puedes identificar a qué tipo de alimento corresponde en las siguientes imágenes. Opción A, mineral. Opción B, vegetal. O la opción C, animal. Lo has hecho muy bien. La opción correcta es la opción B, de origen vegetal, porque el banano es un derivado de una planta. La siguiente imagen corresponde a Opción A, mineral. Opción B, vegetal. O la opción C, animal. Lo has hecho muy bien. La respuesta correcta es el literal C, porque la leche es de origen animal, ya que proviene de la vaca. Finalmente, la siguiente imagen corresponde a Opción A, mineral. Opción B, vegetal. O la opción C, animal. Lo has hecho muy bien. La respuesta correcta es el literal A, de origen mineral, porque la sal es un mineral. Y ahora el siguiente reto. Completa la pirámide alimenticia. A continuación, te presentamos los grupos de alimentos y debes ordenarlos de abajo hacia arriba en la siguiente pirámide. Lo has hecho muy bien. La pirámide queda de la siguiente forma. En el primer piso, los granos, que está el arroz y cereal. En el segundo, las verduras, brócoli, espárragos, pepinos. En el tercero, las frutas, banano, uvas, manzana y sandía. En el cuarto, productos lácteos, leche, yogur y queso. Y en el quinto, las proteínas, que son los huevos y pescado. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien. Recordemos juntos que a nuestra edad es importante incluir en nuestra alimentación diaria lácteos, vegetales, frutas, carnes, cereales, para poder tener una dieta balanceada y energía todo el día. Y no lo olvides, que la clave del éxito es aprender día a día. ¡Gracias!